La unidad de cuidados intensivos de este hospital privado de India está completa. Todas las camas están ocupadas por pacientes con coronavirus y crece el temor de que lo peor está por llegar. Nadie sabe cuándo llegará el pico. Antes pensábamos que el número de casos llegara a su punto máximo en abril, luego dijimos quizá mayo o luego junio. Ahora esperamos que el pico sea en algún momento de julio, por lo tanto no sabemos cuándo llegará a su punto máximo. Todos esperamos lo mejor, pero estamos preparados mental y físicamente para la peor situación, así que esperamos que las cosas empiecen a mejorar pronto, pero nadie puede predecir cómo será. El gobierno de India relajó en los últimos días las restricciones draconianas impuestas a finales de marzo a los 1.300 millones de habitantes del país. Pero cada día se registran unos 10.000 contagios nuevos, con lo que ya suman más de 285.000 los infectados y los muertos superan los 8.100. Las cifras están lejos de los balances de Europa y Estados Unidos, pero se cree que el número real es mucho mayor. En Nueva Delhi la situación es particularmente grave, ya que el gobierno de la ciudad pronosticó esta semana que el número de casos aumentará 20 veces a más de medio millón para fines de julio.